¿Alguna vez se imaginaron lo impactante que puede ser una guerra mundial en la vida de una persona? ¿O cómo puede ser tan grande el odio de un grupo piolítico hacia las personas inocentes del pueblo judío? Muchas personas no conocen las miles de millones de historias que hay dentro de las 6 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay muchas películas que tratan sobre este tema. Una de ellas es La lista de Schindler. No muchos conocen la historia de Oscar Schindler, un alemán que invirtió toda su fortuna en los judíos desde los campos de concentración. Un verdadero acto de humanidad. También está la película La vida es bella, en la que un padre judío y su hijo son enviados a un campo de concentración en Italia y el padre le dice al hijo que el campo de concentración es un juego creado solo para él para ocultar la dura realidad de guerra, llanto y muerte. Otra película que también trata sobre el tema es El pianista, en la que un hombre italiano que toca el piano sobrevive a la Segunda Guerra Mundial pasando de escondite en escondite y de casa en casa. También está An American Tail que es apta para todo público y tanto para niños como para adultos en la cual los judíos representan a los ratones y los gatos representan a los nazis. Los directores aprovecharon el odio de los gatos a los ratones para representar cómo era el odio de los nazis por los judíos. ¿Pero por qué estoy diciéndoles todo esto? Lo que quiero transmitirles es que las películas nos muestran enseñanzas cosas que no podemos encontrar en las páginas web. Por ejemplo, en las películas son metáforas y cosas muy entretenidas que no hay en páginas web. Para los niños, que aunque sean entretenidos, igual nos muestran la realidad de tristeza y llanto que tenían los judíos en ese tiempo. Para los niños en especial, las películas son una forma de entender el mundo, pero a través de una pantalla de personajes. No podemos dejar pasar este tema. ¿Qué pasa si dejamos...? No. No podemos dejar pasar... Lo que quiero decirles es que no podemos dejar pasar este tema. Porque si dejamos pasar este tema tan importante, no le daríamos importancia a las 6 millones de muertes. Esas 6 millones de personas que murieron son vidas, no números. Para mí es muy importante que la gente se informe. Puede ser a través de películas y series o de libros y páginas web. Anímense a informarse. Mi nombre es Sofía Saga y gracias por escuchar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.